Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de la plataforma SINAI. Mi nombre es Lennis Morales y en esta ocasión visualizaremos el listado de acudientes desde el módulo administrativo. Este proceso lo realizamos en el menú matrícula, en la opción listados, seleccionamos acudientes. Encontramos en el panel izquierdo un filtro el cual me permite buscar el acudiente por el número de documentos de identidad o el nombre o en el caso puedo buscar el listado según la sede y el grupo. Vamos a realizar el ejemplo buscando un acudiente por número de documentos de identidad. En este caso nos muestra que ese documento pertenece a un acudiente que se llama Karen Margarita Dori Hernández. Tenemos una barra de desplazamiento el cual nos muestra toda la información de ese acudiente incluyendo el estudiante acudido. Si necesitamos modificar esta opción simplemente aquí contamos con el botón editar el cual nos permite editar cualquier información de este acudiente o de su acudido. Si se realizan cambios le damos clic en guardar cambios y le puedo dar clic en volver a la lista para que me muestre nuevamente la interfaz inicial. Si lo que necesitamos consultar es los acudientes por grado o por grupo selecciono la sede, selecciono el grupo y de esta forma voy a encontrar los acudientes relacionados a ese grupo. Tengo también una opción para marcar solo acudientes. Esto me muestra los acudientes que están marcados o los familiares que están marcados como acudientes. Si le quito el chulito o lo desactivo me va a permitir hacer una búsqueda de otros parentescos que no han sido marcados como acudientes. En el lado derecho vamos a encontrar una opción para eliminar que nos permite eliminar la relación del acudiente con el estudiante seleccionado. Y también vamos a encontrar un botón que dice nuevo acudiente. Este botón del nuevo acudiente nos redirige a una pestaña en la cual puedo crear un nuevo acudiente. Llenamos los datos y le damos clic en crear acudiente. Para el caso voy a volver a la lista. Si lo que necesito es descargar estos listados me voy por la ruta menú matrícula en la opción informes. Acá podemos encontrar el tipo de informes. Una opción que es el código 58 familiar. Este nos permite tener unos informes descargables de cada situación con el acudiente. Información familiar. Encontramos el modelo en vista previa en el lado derecho. El cual nos muestra la información de los estudiantes acompañado de la información familiar o acudiente. También tenemos otro informe que es el 66 estudiantes con acudientes por grupo. Este nos muestra el nombre de los estudiantes, el nombre de su acudiente y una casilla para firmar en caso de ser citados a reuniones y demás. El código 67 nos muestra acudientes con estudiantes general. En este vamos a encontrar primero el nombre del acudiente, número del documento de identidad, qué parentesco tiene con el estudiante, teléfono y el nombre del estudiante. Recuerden que esto es una vista previa y al seleccionar los datos de la institución y llenar el filtro debemos dar clic en ver informe.